Hola, buenos días. Hoy es miércoles... 16, nunca sé el día, sé que es miércoles. Bienvenidos a las almacenes de carritos solidarios Marco Martín. Aquí es donde acabamos de... Este es el fruto de toda la semana, de todo lo que... Todos los supermercados que habéis dejado algo, un botecito de leche, un plato de macarrones, un no sé qué... Todo ha ido y está aquí, perfectamente clasificado. Y si me acompañas lo podemos ver todo. Bueno, aquí podemos ver que está separado todo en diferentes tipos de alimentos. Pastas, más pasta, arroces, legumbres, aceites, tanto de oliva como de girasol... Todo esto es material infantil, dodotis, material de limpieza... Premitas para la piel, para leches de continuación... Casi todo, el material infantil, hay que decir que ha sido donado por Caslotto, supermercado Caslotto. Bueno, todo... Leche normal, entera, sin desnatada y un montón de tipos que no sabían y que existían. Aquí tenemos a... Esto se lo va a llevar esta semana, porque cada semana se lo lleva una, se lo lleva a Pedro y Miguel, que pertenecen a la Asociación de la Parroquia de Jesús, representando a Madre Teresa. La Asociación de la Asociación de Madre Teresa, que atienden a madres, especialmente con niños entre 0 y 2 años. Sí, sí, hay mujeres aparejadas también. Sí, y ese es el perfil, por eso esta semana se ha hecho especial hincapié en todo el material de bebés y de papillas y de pañales y de caquitas, etc. Pero bueno, potitos por aquí, más pañales, productos difíciles de personal, de... ¿Bucal? Bucal, sí, sí. Harinas, cereales, galletas, colacao, más galletas, más pasta... Sertón de madrenas, frutos secos... Partos de la playa, ¿verdad? Se lo va a venir, ¿no? Pastas, más cereales... Tomate, sarsas de tomate frito... Aquí si tienes todo es más... Sí, sí, hay... Espaguetis, arroz... Arroz entra un montón siempre. Pasta, más pasta... Cosas... Creo que deberíamos de meter de cada cuatro paquetes de arroz uno de estos. O sea... Y nada, aquí más legumbres... Seguimos aquí un poco mezclados legumbres, todo ya legumbre... Cocida. Cocida, exactamente, que está muy bien porque hay personas que... Sí, que no tienen los medios para poderla cocinar, entonces le das uno de estos y... Y se quedan como si nada. Entonces, nada, aquí tenemos... Podemos continuar con arroces, pastas también... Legumbres varias, todas hechas y cocidas... Sarsas de tomate, caldo de pollo, que esto es súper, súper... ¿Cuánta palabra? Eh... Sí, ideal, tío, porque... Con un caldo de pollo le echas cuatro cosas y ya tienes un... Es muy socorrido. Sí, socorrido. Eh... Continuamos por aquí, sigue habiendo material por sarsas de tomate... En realidad hay... Eh... De todo tipo. Eh... Todo tipo de alimentación que pueda hacer falta. Que pueda hacer falta. Pero la que no hace falta, lo que hacemos... Acompáñame. Tenemos aquí una almacén de mercancía... Una almacén de mercancía... En el que... En el que... Seguimos teniendo un montón más de productos, variados de todo tipo... Tanto aceites, como aceites de oliva, como leches, como cereales, productos de niño, de todo tipo... Pero hay algo muy importante. Y es que tenemos... Eh... hecha una donación económica que está ingresada en un supermercado, en un gran supermercado. Entonces, ¿cómo lo he dispuesto yo? Seguro que hay quienes lo pueden hacer mejor, peor o igual... Pero como se me otorgó a mí la responsabilidad, lo hice yo. ¿Qué es lo que hacíamos? Recogemos durante toda la semana todo tipo de productos. Y al final de la semana, vemos qué falta. Y lo que falta, lo sustituimos, voy yo personalmente y hago una compra. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esta semana, ¿qué nos hemos dado cuenta que ha entrado poco? Agua. No entra agua. Entonces, vamos al almacén y se repone con agua. Podría ser agua, pero podría ser aceite. Porque no todas las semanas son iguales. De repente hay una semana que no hay nada de leche y hay mucha agua. Entonces, se espera al final. Hay un presupuesto de una donación económica que nos dieron. Hay un presupuesto establecido de X al mes. Y así se sabe que se gasta exactamente en lo que se necesita. Entonces, nada, ahora vamos a descargar todo lo que la parroquia de Jesús quiera y necesite. Y cuando vuelva a necesitar, no tiene más que levantar la mano. Porque de eso se trata. Esto no es de nadie y es de todos. Esa es mi... Muy bien. Vale. Pues gracias. Gracias. Gracias.